bueno miren estos vídeos nunca había salido a la luz hasta ahora de los problemas que tenía Tekashi con con Yailin y estos vídeos nunca los había visto ahora que se están saliendo a la luz y se ve que Yailin tiene su carácter brutal por lo que dice Tekashi en el vivo más adelante lo vamos a enseñar que le vamos a poner porque él se defiende de todo modo regálame un like si le gustó el vídeo y no se olviden suscribirse al canal tú estás en la posición de yo estoy que mucha gente allá está el audio de Yailin llorando y diciendo eso una mujer que necesita ayuda una mujer que apenas para yo una persona que necesita mucho amor y eso yo se lo daba Yailin la protegía en todo nunca dijiste que no peleábamos nada nada de agresión nada porque porque yo sabiendo si yo abro esta boca la ensucio el nombre de mi pareja y no me importa si me acaban a mí a mí no me importa si me acaban a mí pero en esta situación tienes una campaña una sucia que se llama Santiago Matías que es una rata que yo lo veo en persona él no hace eso dile a Santiago Matías que venga para Miami que haga un en vivo y diga mira con coincidencia tú ven para acá no voten escuro que venga para acá que venga para acá si él es tan defensor héroe y de todo hombre hombre macho ven para acá eso es lo que yo quiero decir y como te digo a Yailin yo no tengo sabe una persona que vive aquí en Estados Unidos tiene sabe yo estoy en probatoria yo nunca la voy a agredir a una mujer eso ya toda la prueba está ahí toda la prueba está ahí y si no enseño la prueba quedo mal yo enseño la prueba quedo mal yo ¿qué hago? ah enseño la prueba quedo mal no enseño la prueba quedo mal porque Yailin nos dice mira yo sé que Dani no me pegó ¿por qué estoy haciendo esto? ¿por qué le rompo lo caro? ¿por qué hago esto? ¿por qué? A Yailin se ha protegido mucho se ha protegido mucho yo he caído mucho oh eh sabe no quiero hablar mucho para no eh sabe nomás quiero que ustedes sepan que a Yailin se la amó se la respetó se la cuidó si yo quisiera hacerle una maldad a Yailin cuando me junté con ella podía ir en las redes oye oye yo podía ir en las redes y decirle mira me cingué la esposa del enemigo no lo hice ¿sabes por qué? porque eso nunca fue mi intención ella lo sabe ¿qué hice? ustedes saben que yo hice por su vida no lo tengo que decir lo que ustedes ven lo hice yo nunca tenía maldad con Yailin nunca 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 pero ¿cuándo basta? ¿cuándo eso va a parar? bueno por los momentos Tecachi es el que está como ganando la historia porque todavía no se sabe dónde salieron esos moretones que tienen a Yailin pero por lo que veo Tecachi tiene la razón porque es que el comportamiento que tiene Yailin ese comportamiento casi nadie lo sabe lo que pasa es que no no esos videos nunca salían a la luz si no están saliendo ahorita y se ve que Yailin tiene un temperamento brutal o es porque está enamorado o no entiendes pero ese comportamiento que tiene Yailin es brutal cuando va a parar yo destruyendo mi nombre destruyendo no sacando música para estar tratando de ayudar a una persona que no agradece y no dice wow tengo un hombre como Dani que de verdad me ama me quiere no me hace una maldad y hasta ahora no es una maldad me está rompiendo todo lo caro y agrediéndome y yo le dije a Yailin cálmate que no puedo ser mi mamá es una anciana mi mamá tiene 60 años llorando llorando mi mamá le da un ataque de corazón un cardiac arrest un stroke ¿qué hago? me quedo sin mamá y Yailin lo más bien creando que la vida tóxica sigue otra vez tienes una rata de Alofoque una rata de Santiago Matías rata 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 que se aprovechó de Yailin diciendo Yailin está llorando ¿qué pasó? inmediato la puso ahí en el micrófono para que la oigan y no sabiendo no se averiguó de nada pero la gente que no que no que no no importa si tú le enseñas el marido de ellos pegándole cuerno durísimo como sabe ellos dicen no ese no mi marido como sabe en una situación así pueden ver a Yai que Yai es la agresiva que Yailin es la persona que es y no creo que ella lo hace con mala intención es una persona impulsiva que necesita ayuda que estás yendo por postparto y se le entiende y ella es una chamaquita ahí así que necesita mucho amor mucho amor mucho amor mucho amor